Hola, bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor. Les saluda María del Maris Aguirre, Sedeño, y espero que usted nos pueda acompañar durante estos 30 minutos de información muy valiosa para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y es que es conocido que el cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los principales tipos de cáncer son el pulmonar, con 1.59 millones de muertes, el hepático, con 745 mil defunciones, y el cáncer gástrico, con 723 mil muertes al año. Y en Costa Rica, el cáncer gástrico es el que más se presenta, tanto la cantidad de casos que aparecen como la cantidad de muertes que están asociadas también por este mal y son bastante altas. Y por este motivo, y para poder reflexionar un poco más sobre este tema, es que hoy vamos a hablar sobre el cáncer gástrico. Y para ello, contamos con la presencia del doctor Horacio Solano, él es médico cirujano, especialista en cáncer gástrico, y director del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gástrico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y don Horacio, gracias por sacar ese espacio en su agenda y estar aquí. Con muchísimo gusto, encantado. Don Horacio, sería muy oportuno empezar por hablar por lo que llamamos cáncer gástrico, ¿verdad? Siempre hay mucho temor cuando hablamos de cáncer y en el estómago con mucha más razón, ¿verdad? Porque ahí es donde hay úlceras, hay gastritis, hay otros males que tal vez podrían ser síntomas o señales de que algo no anda bien en este órgano. Correcto. Yo creo que es importante también localizarnos, porque cuando las personas escuchan cáncer de estómago, nos imaginamos el abdomen, o sea, todo lo que llamamos corrientemente la panza. Bueno, ahí tenemos muchos órganos. El estómago, o cuando hablamos cáncer de estómago, cáncer gástrico, que es lo mismo, hablamos de una bolsita, que es la primera que recibe los alimentos, después de que tragamos, que pasa por un tubo que se llama esófago, llega una bolsita que está aquí comenzando el abdomen, que se llama estómago. Entonces, cuando hablamos de cáncer de estómago, no estamos hablando de todo lo demás, sino específicamente de ese órgano, o más dirigido, con otro nombre, que es el cáncer gástrico. Y efectivamente, como usted lo menciona y lo ha dicho, es un problema bastante serio. Es un problema por resolver. Este eslogan lo tengo yo desde hace 20 años, que vamos a cumplir con el programa de detección temprana de cáncer gástrico en Cartago, que comenzamos cáncer gástrico un problema por resolver y en el 2014 lo vuelvo a repetir porque sigue siendo un problema a nivel nacional este tumor, este cáncer. Ahora bien, sería oportuno hablar, don Horacio, ¿cómo se produce este tipo de cáncer? Sí. Desgraciadamente, la causa del cáncer gástrico, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es dentro de este órgano, normalmente nosotros, los seres humanos, estamos produciendo células de recambio, vamos mejorando, la piel se descama, las uñas crecen. Igual pasan con células que tenemos dentro del estómago, porque es el que más recibe, tal vez, mucha irritación por lo que comemos y cómo comemos, etc. El cáncer es cuando una célula dentro de nuestro estómago o de la cámara gástrica cambia a anormal. Entonces, esa célula anormal, prácticamente, para hacerlo muy gráficamente, se parte en dos, se divide en dos, y ya son dos células anormales, eso es microscópico. Pero esas dos se vuelven a partir en dos, y ya son cuatro, y ahí va una progresión, que cuando tenemos, ya tenemos una pelotita, ya tenemos un tumor de células, que son totalmente muy diferentes a la célula anormal del estómago, y ellas van invadiendo. Entonces, el cáncer, la palabra cáncer viene de, incluso, este signo del zodíaco cáncer, que se ve una cosa que va abriendo así, pues, ahí es donde va, poco a poco va creciendo, no solamente dentro del órgano, sino que además va creciendo, y puede, por la sangre, mandar células a otros órganos, y entonces, lo que hablamos, cuando hablamos de metástasis, o que conversamos, y decimos, tiene metástasis, o tiene tumores en otro lado. En su pregunta, bueno, ¿cuáles son las causas? Las causas, desgraciadamente, como decía, son múltiples, no es una sola causa. Participan para producir un cáncer, principalmente, la base fundamental es la parte heredita, hereditaria o genética. Ya los seres humanos traemos, marcados, cierta propensión para padecer de ciertas enfermedades, entre ellos, el cáncer gástrico. Entonces, Costa Rica es un país, junto con Chile, junto con Japón, junto con Corea, junto con otros países del mundo, que hay una marcada distensión para llegar a tener cáncer gástrico en la población. Es decir, las familias lo van trasladando a este gen, o esta propensión, a cada una de sus generaciones. Entonces, ya tenemos una base. Pero, además de eso, hay virus, hay bacterias, por ejemplo, que se ha oído hablar mucho, el helicobacter pylori, hay la irritación propia que hacemos del estómago, con el mal comer, la mala alimentación. Tenemos también las sustancias que no son naturales, o sea, los preservantes, los irritantes, que van también irritando el estómago. Y de ahí viene, es como una cascada, bueno, comienza una irritación, porque comienza por dentro del estómago. Una irritación que después se convierte en una inflamación, llámese gastritis. Y después esa gastritis ya es aguda, inicial, después termina siendo crónica, de más evolución. La inflamación cambia, se va haciendo como un callito, a otro tejido que se llama metaplasia. Y de metaplasia pueden aparecer úlceras, pueden aparecer pelotitas que llamamos pólipos, o como hongos que salen dentro de la mucosa, o tumores que se van diseminando. Y de ahí sigue la evolución. Bueno, se ha tratado de identificar factores específicos. Entonces se ha hablado, por ejemplo, del helicobacter pylori, que es una bacteria que está difundida al 80% de la población en nuestro país, que es una de las causas principales. Sí está relacionada, pero ella tiene que también estar en un ambiente gástrico o estómago que también favorezca su crecimiento. Y por ejemplo, el consumo de sal excesivo, consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de muchos desirritantes, también favorece un ambiente para que la bacteria también pueda ir haciendo su daño. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación, doctor, para luego retomar estos aspectos, especialmente esta bacteria. Me gustaría hablar más también de helicobacter pylori y también otras causas que podrían estar asociadas, ¿verdad?, a este cáncer gástrico. Regresamos, ustedes están en sintonía de su canal UCR. Continuamos con más de Vivir Mejor hoy en las afueras de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando sobre el cáncer gástrico y para ello nos acompaña el doctor Horacio Solano, director del Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gástrico de la Caja Costarricense de Seguro Social, además es cirujano. Y sería importante, don Horacio, retomar el tema de esta bacteria, helicobacter pylori, incluso porque sabemos que es una bacteria que está en el estómago, que la mayoría de los costarricenses y las costarricenses lo tenemos y esto tal vez es algo que alerta mucho a la población, ¿verdad? Claro. La bacteria helicobacter pylori, cuando se comenzó a hablar hace muchos años de ella, que encontraron una bacteria que viviera en el estómago, donde es un medio muy ácido, como decir ácido-batería. Entonces, encontró la bacteria y dice, este es el diablo de la película. Se creyó que era una bacteria que producía, que por sí misma solita. Pero no, sí existe, está en el estómago, pero es una bacteria que está difundida, por ejemplo, en estudios que han hecho aquí en Costa Rica, incluso en IRISA, Instituto de Investigaciones en Salud, se ha demostrado que la población, un promedio entre 60 y 80% de la población costarricense, tenemos la bacteria, ahí la tenemos. Entonces, quiere decir que es un habitante, entre comillas, muy normal dentro de nuestro estómago. Lo que pasa es que en ciertas condiciones, esta bacteria crece mucho más de lo que, entre comillas, podemos llamar normal, y se produce una infección por la bacteria. Entonces, comienza ella a producir ya inflamación. El estómago, por dentro, está cubierto de una capita como de moco, que protege de los ácidos, como cuando nos ponemos crema, para que no nos queme los rayos solares. Entonces, igual, el estómago está recubierto de esa capita. Esta bacteria lo que comienza es a lesionar este moco, y comienza a exponer el estómago y comienza con procesos inflamatorios severos. Pero si agregamos, como lo dije anteriormente, malos hábitos alimentarios. ¿Tanto consumo de sal, doctor? Tanto el consumo de sal, y es que la sal, que es cloruro de sodio, químicamente hablando, la sal no solamente afecta a las personas, pensamos solo para la presión alta y para la presión... No, la sal en exceso es un fenómeno que junto con esta bacteria todavía ayuda a lesionar más las paredes del estómago. Pero si ahí le adjuntamos los cambios que se van produciendo, que van en progresión, lógicamente podemos llegar con el futuro a tener un tumor, que es lo que nosotros estamos creyendo. ¿Qué hacemos con la bacteria? Tratamos la población, que tiene un 60% de la población, no es necesario. Lo que tenemos que hacer es, en caso de cáncer gástrico, es precisamente entrar al tema de detectarlo a tiempo. Porque sabemos también las edades en que más se da el cáncer gástrico, que es de, como yo digo, de la población adulta, no vieja, pues es una población media en estos momentos por el estándar de vida, que son de 45 a 60 años, siendo el pico mayor entre los 55 y 60 años donde vemos el cáncer gástrico. Quiere decir que ha habido todo un proceso desde juventud y las lesiones que se van provocando, que por eso a veces no prevemos para llegar a tener eso. Eso es en el cáncer más frecuente. Hay otro tipo de cáncer gástrico que nos está preocupando también, pero es muy genético, es muy hereditario, que pareciera no depender de otros factores externos, exacto de la herencia. Entonces lo vemos en gente muy joven, entre 20 años, de 30 años, de 40 años. Por dicha, pues, no es tan frecuente como el cáncer tradicional que hablamos, que es producido por el mal cuidado que tenemos del estómago. Ahora bien, doctor, cuando usted habla de esta detección temprana, me gustaría hablar un poco cuál es la situación de nuestro país, ¿verdad? Porque muchas veces cometemos el error de automedicarnos, cualquier síntoma, molestia, vamos a ser más fácil ir a un supermercado, comprar ciertos medicamentos o alguna farmacia y se deja pasar y evoluciona y cuando ya vamos a consulta ya ha avanzado y hay algo más serio en el estómago. Bueno, eso es una muy buena observación, la que usted hace, porque a uno le puede caerle mal alguna comida o alguna bebida y entonces tal vez uno busca algo del usual, un antiácido, alguna de las cosas que vende. Si yo me lo tomo y ya me pasó, no me repitió eso, pues estemos tranquilos, fue que me cayó mal, como decimos nosotros. Pero cuando el problema es crónico, que son personas que comen, se sienten mal, tienen que recurrir a un antiácido o tienen que recurrir a un medicamento o andan preguntando, van a la farmacia y mañana me sigue el mismo problema y se van dejando, ese es el gran riesgo. En nuestro país los males digestivos son muy frecuentes, porque comemos muy mal, pero no la calidad de lo que comemos, sino cómo comemos, ¿verdad? Ahora vamos a comer un ratito de eso. Y en todos los males digestivos, que la colitis, que la gastritis, son muy frecuentes. Entonces, eso a veces puede confundir a una persona, hay una colitis, una gastritis y tal vez está criando un tumor que con el tiempo le va a dar un problema bastante serio. Un tumor se puede desarrollar entre, hay diferentes estudios que puede comenzar minúsculamente, microscópicamente y para poderlo ver, para poderlo detectar, pueden haber pasado 7, 8, 5 años. A veces algunos son más agresivos, dependiendo que aparecen muy rápido. Pero eso que usted menciona y que es muy claro, no es bueno estar recurriendo a la automedicación si el problema es crónico. Si es un problema crónico, hay que buscar asistencia médica, porque entonces hay que hacer estudios a ver si es un simple problema gástrico o inflamatorio, o es porque está criando más con el antecedente que tenemos en Costa Rica, un problema de un tumor gástrico. Doctor, vamos a hacer otra pausa en esta conversación para retomar más de los aspectos de este tema que sabemos que es bastante amplio, pero estamos tratando de sintetizar lo más que podamos. Y recuerde que después regresamos, vamos a escuchar y a ver mensajes importantes de su canal UCR. Asista puntualmente a su cita. Porte sus documentos, orden patronal, cédula, carnet y referencia médica. Conteste en forma clara la información que se le solicita. Una vez brindada la información, espere a ser llamado. En breve nuestro personal de enfermería le llamará a una corta entrevista. Se le brindará educación a fin de facilitar el proceso. Escuche atentamente las instrucciones. Ingrese al vestidor para cambiarse. Y de seguido se le realizará un control de presión arterial y pulso. En este punto se le solicitará llenar con sus datos un formulario conocido como consentimiento informado, donde usted aprueba que se le realice el examen. Seguidamente se le aplicará una entrevista sobre antecedentes familiares y personales de salud. Es necesario que el personal de enfermería le aplique un medicamento inyectable, el cual facilitará la realización del examen. El medicamento toma aproximadamente 20 minutos en actuar, por lo que se le trasladará a una sala de espera. Cumplido este tiempo, se le llamará a la sala de estudio y se le indicarán los pasos del procedimiento. Es necesario aclarar que el procedimiento es completamente indoloro. Se le administrará una sustancia efervescente masticable que producirá un aumento de gas estomacal y un vaso con un líquido color rosa necesario para visualizar las partes del estómago. Inquiéralo en el momento que se le indique, dando pequeños sorbos. Escuche atentamente y sigan las instrucciones sobre las posiciones que tendrá que realizar durante el examen. La mesa posee barras laterales para sujetarse durante el examen. Evite eructar durante los cambios de posición hasta que se le indique toser repetidamente para provocar la salida del gas. En la parte final del examen, se realizará una leve compresión abdominal con un cono plástico necesario para una completa visualización del estómago. No tema, es completamente indoloro. Una vez finalizado el procedimiento, nuestro personal le brindará algunos consejos para los cuidados posteriores al examen. El personal de enfermería le suministrará un laxante suave que ayudará a eliminar el líquido rosa ingerido durante el examen. Ya puede cambiarse a su ropa particular y retirarse. Con unos simples pasos y sin dolor, usted ha dado un gran avance en la mejora de su salud. Volvemos con más de su programa a vivir mejor aquí por su canal UCR. El tema que hemos estado conversando es sobre la prevención y detección oportuna del cáncer gástrico y para ello nos acompaña el especialista en este tema, el doctor Horacio Solano, que muy gentilmente está con nosotros. Y doctor, sería muy oportuno hablar de la detección. Hemos hablado mucho de esta detección temprana, pero ¿cómo se realiza, doctor, este examen? Correcto. La aspiración y lo ideal en nuestro país que tenemos el problema del cáncer gástrico, que es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres después del cáncer de próstata, y la segunda en mujeres, el cáncer gástrico después del cáncer de mama por tumores y con una diferencia que no es tan grande, ¿verdad? Lo ideal en nuestro país sería que nosotros a todos los chicos de 45 años o más les pudiéramos hacer un estudio de detección, un análisis. Bueno, ¿qué es un estudio de detección? Es un examen del estómago, porque el cáncer gástrico cuando está comenzando no da ningún síntoma, o puede no dar ningún síntoma. Cuando ya tenemos muchos síntomas, cuidado, puede estar la enfermedad ya grande. Claro. Entonces, cuando está comenzando, que es una cosa pequeña, usualmente no hay síntomas, o los síntomas se pueden confundir, como hablábamos hace un rato, referente a una gastritis, a un problema inflamatorio. Bueno, entonces lo que hay que hacerle son dos exámenes que se pueden utilizar para esto. Uno es una radiografía, que es tomando un líquido, que se llama serie esófago gastrodudrenal. Va tomando un líquido, van tomando radiografías o fotos en donde se va viendo, donde va pasando el líquido, y eso nos permite ver las paredes, tanto el esófago o el estómago, a ver si tiene algo que es diferente, que se ve, que llame la atención al usual. Eso se llama serie gastrodudrenal por radiografía. Si ahí sale algo sospechoso, anormal o que está presente, entonces viene el segundo examen, que es el examen, que diría yo, más directo, que es la gastroscopía. Para la gastroscopía la gente le tiene un terror enorme, ¿de acuerdo? Yo soy una de esas. Pero todos, en realidad no pasa nada, se lo hacemos desde niños prácticamente resignacidos, hasta niños un poquito grandes, hasta de 100 años como dicen, no pasa nada. La gastroscopía es como una gastrocámara, ahora es una cosa muy delgada, muy flexible, que es una cámara de video que va en la punta del gastroscopio y va entrando, entra por la boca con un poquito de anestesia y logra movilizarse y entonces lo comandamos de tal manera que podemos ver todo el estómago en revisión. Una vez que si tenemos sospecha por una serie gastrovenal o el primer examen de la gastroscopía, entonces la gastroscopía tiene la ventaja que a través del gastroscopio podemos introducir unas ondas larguitas con una pinza chiquitica, minúscula, que toma un pedacito de lo que creamos sospechoso para analizarlo en el laboratorio, lo que se llama biopsia, que también vale la pena aquí decirlo, siempre que se toma biopsia no es que estamos sospechando cáncer, muchas veces tomamos biopsia simple y sencillamente para ver si la población de la bacteria y el coaltepilore está muy aumentada, entonces nos puede dar un dato si necesitamos o no tratamiento. Esos son los dos exámenes básicos para detectar el cáncer gárchico. En el programa que se hace detección en Cartago, que tenemos hace ya, va a cumplir 20 años, nosotros hemos trabajado con poblaciones de alto riesgo. ¿Qué son poblaciones de alto riesgo? Bueno, de la edad, de 50 a 74 años, de zonas geográficas que tenemos determinadas donde más se ve el problema y hemos ido trabajando y eso podemos decirlo ya porque ya hay mucha gente que es testigo de esto, de que el cáncer se cura si lo encontramos a tiempo. Si lo diagnosticamos a tiempo y se le hace un adecuado tratamiento, un adecuado tratamiento quirúrgico o con otro tratamiento, el cáncer se cura. Porque hemos logrado tener ya sobrevivientes, esperamos tener más de 700 sobrevivientes que invitamos a una fiesta, que vamos a invitar a una fiesta, si ojalá que todos puedan llegar, el próximo febrero en Cartago. Ah, bueno. Y doctor, sería oportuno, retomando este tema de la detección temprana de la clínica, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Es por referencia? ¿Yo puedo llegar? Si tengo sospecha por esta duda familiar que hay, esta herencia, ¿puedo acercarme a la clínica, por ejemplo? Sí. Nosotros tenemos dos formas de trabajar. Una es que trabajamos las poblaciones de alto riesgo, como ya le conté, que ya tenemos definidos. Por ejemplo, ya en enero comenzamos a trabajar unas zonas de Turrialba, ya tenemos definidos. Nosotros invitamos a las personas, las traemos en microbus, les hacemos los exámenes en el hospital, las volvemos a dejar. Y el otro es por referencia, porque no tenemos capacidad operativa para poder atender toda la población. Entonces, por referencia de alto riesgo, por ejemplo, los médicos nos mandan casos de todas partes de Costa Rica que tienen alto sospecha o alto riesgo, entonces nos la mandan para que nosotros le hagamos los estudios. Ahora bien, doctor, si alguna persona tiene duda por esta enfermedad, ¿cuáles serían esas primeras señales? ¿Verdad? Porque a veces como que confundimos con otros males. Hay ciertas señales que ya nos puede alertar. Hay personas que dejan pasar este examen de gastroscopía, ¿verdad? ¿Y pasan años? Claro que sí, hay señales. Como hemos conversado, si yo comienzo a tener problemas que todo lo que como me cae mal, me da problemas, me da eructos, me da náusea, me duele el estómago, la parte superior del abdomen, ¿verdad? Donde dice la gente la palomita, ¿verdad? Que comienza a sentir ardor, dolor, ¿verdad? Me da una sensación de malestar cuando como algo. Ya eso es un dato ponerle cuidado. El otro dato, perder peso y que no tenga explicación. Comienzo a perder peso y no tengo una explicación, no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo nada extraordinario y estoy perdiendo peso. La pérdida de apetito lógicamente pues nos lleva a buscar algo que esté también en el problema. Y después, ya cuando tenemos síntomas más severos que como y vomito porque no me pasa la comida o ya hay vómitos con sangre o incluso ya hay defecaciones con sangre o defecaciones negras que el abdomen se me abulta ya son signos de que la enfermedad, que fue una enfermedad de este tipo ya poco avanzada. Doctor, nos quedan pocos minutos de esta conversación y sería muy oportuno una reflexión final. Sabemos que nos están viendo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y hay muchas personas que a lo mejor están con esa duda de ir a consulta y tal vez vale la pena un mensaje para ellos y ellas. Claro que sí. Recordar, muy importante, recordar de que todos los ticos prácticamente estamos a expensas de que nos puede dar cáncer gástrico hereditariamente hablando. Ok, uno. Dos, que tenemos que tratar bien ese estómago, irritar, comer a nuestras horas, masticar, los dientes no solo son para la sonrisa, los dientes es un molino, es para no hacernos tragadas las cosas y el estómago no tenga que producir ácidos, sustancias en demasía que más bien irriten. Los irritantes, el alcohol, el tabaco, ojalá dejarlos, ojalá dejarlos y si se consumen el tabaco hay que dejarlo y si consumen el alcohol saberlo manejar. Los chiles, los picantes, los irritantes con moderación, hay personas que usted ve que a la hora de un almuerzo cogen la botella hasta que suena donde le echan en aquella cantidad, eso están irritando, lo que pasa es que eso es una sumatoria poco a poco. Bueno, el saber comer, comer a sus horas, masticar bien, comer despacio y lo más importante si tengo síntomas y yo me estoy cuidando, lo estoy haciendo bien y tengo síntomas, busque asistencia médica cuanto antes para que cuente. vivir bien, comer bien, muchas frutas, muchas verduras, los que pueden tomar leche que no les cae mal, que tomen leche fresca, hacer ejercicio y lo demás estar atento porque puede ser que nos dé algo pues buscamos asistencia médica. Rescato doctor, el vivir mejor, hay que vivir mejor cada día. Hay que vivir mejor cada día, correcto. El estrés, que a veces no es estrés sino que es escuarto, que la gente anda así, eso produce mucho ácido, mucho problema en el estómago, que irrita mucho el estómago. Entonces, también hay que aprender a vivir en ese sentido. Muchas gracias doctor por su gentileza. Estuvimos conversando con el doctor Horacio Solano sobre la detección oportuna y cómo prevenir el cáncer gástrico y bueno, es momento de despedirnos, nos vemos la próxima semana, recuerde hacernos llegar sus sugerencias y doctor, muchas gracias por su gentileza. Con muchísimo gusto, encantado. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.